Bueno, es un gusto estar en el día de hoy, en el Día Mundial del Turismo. Para nosotros desde La Valleja es muy importante poder participar, para nutrirnos, para saber de primera mano los avances que hay en cuanto a información, datos sobre el turismo en el país y en el mundo. Así que no podíamos faltar en esta oportunidad, en un evento organizado por la Cámara Uruguaya de Turismo, realmente en todos los detalles. Entonces, bueno, no dudamos en participar una vez más. La Valleja tiene un calendario de eventos muy grande a lo largo de todo el año, con eventos deportivos, culturales, místicos, festivales consolidados en el calendario anual del país, como es Minas y Abril, la Semana de la Valleja, que la tenemos ahora del 9 al 13 de octubre en Minas. Y bueno, por supuesto también, todos los que son los circuitos atractivos turísticos. Y en La Valleja tenemos distintas actividades. Tenemos turismo aventura, turismo de naturaleza, gastronomía, cultura, diversión. Y es un destino que reciben los turistas todo el año. Tenemos dos épocas bien consolidadas, como es el otoño y la primavera, pero venimos trabajando desde el gobierno departamental en poder desestacionalizar el turismo a través de distintas propuestas, distintos atractivos y, por supuesto, a través de los eventos. Es muy importante en el turismo lo que es el networking, de poder asociarnos, de poder dialogar con instituciones, con empresas, con operadores de todo el país, para poder hacer sinergia, para trabajar juntos en el turismo a nivel nacional, como motor de desarrollo económico y social. Estas instancias nos encontramos siempre con amigos, con conocidos, también conocemos nuevas personas, nuevos intereses también acerca del turismo. Y, bueno, nosotros desde La Valleja, qué podemos aportar y cómo podemos trabajar en conjunto para que vayan más turistas al departamento de La Valleja. Realmente es un lugar del país próximo a Montevideo, tan solo a 120 kilómetros, lo que es la ciudad de Minas con Montevideo, también de Piriápolis, de Punta del Este. Y, bueno, tenemos una ruta 8 que atraviesa nuestro departamento, que también nos conecta con Brasil a través de otros departamentos. Y, bueno, los turistas que llegan a La Valleja en búsqueda de paz, de bienestar, y, por supuesto, principalmente de naturaleza. Nosotros apostamos a que los visitantes que llegan a nuestro departamento se transformen en turistas que se puedan quedar, vivir la experiencia de estar en nuestro departamento, tanto sea en una eco-suite en el medio de la sierra, como en un hotel en la ciudad de Minas, o una casa de campo. Tenemos opciones para todos los gustos, muy variado, y, bueno, también para todos los nichos económicos de la sociedad. Así que tenemos un departamento muy diverso y abierto, de puertas abiertas todo el año.